Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la Misa Fitness. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva aventura en esta comunidad bastante trambólica, chicos. ¿Qué tal? Ha terminado el verano casi, casi, chicos, a picar mina. Se acabaron las sombrillas, las hamacas, la crema solar y comienza la elaboración. Chicos, mucho ánimo, te metes una misa entre pecho y espalda y comienzas la semana, bastante fetén. A continuación, en este capítulo... Está con el gas, 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 que no para, de hecho ha sacado un libro. Contesto todas esas cosas y... Tiempo después se retira el vídeo. Yo he escrito la Biblia, pero no soy Dios. Roberto Amorosi es líder y actor si le da la gana, porque ha metido el típico papelón de... Cordero de Goyao. Joan es más listo de lo que parece y no le estoy llamando tonto para nada. Lo que pasa es que a él le gusta como parecer menos listo de lo que es. Primera vez que hablas con alguien y eres tu mejor amigo. Y esta semana, chicos, os traigo entrantes bastante perturbadores y bastante curiosos. Como, por ejemplo, el Tripalowski Fitness. Hace mucho tiempo se puso de moda el baile Tripalowski, que básicamente era como una especie de rusos o ucranianos o lo que fueran, que bailaban un poco, un poco que llevaban alguna ayuda, ¿eh? A la escuela de culturismo natural estos chavales no entraban, ¿eh? Esto es alguna ayudita exógena me llevaban, ¿eh? Eso de los zumitos no es. La cosa es que Mr. Marquinos, integrante estelar de la comunidad de business, se pegó un descanso en Ibiza. Descanso, porque el tío no paró. Se fue de vacaciones a Ibiza y le entró un poco el espíritu Tripalowski. Ya en entrada en Ibiza, en algún tipo de pub o discoteca o lo que fuera eso, se tuvo que meter el típico check. Transicionó de los ascensores de molestar a los vecinos a molestar, por ejemplo, al integrante de seguridad. Hola, hola. El servicio de seguridad del establecimiento diciéndole, ha acabo ya. Amigo, ¿ha terminado? Bien. ¿Ha terminado? Bien. ¿Ha terminado? A Marcos le da exactamente igual la vida. La cosa es que después de su visita en las Islas Baleares, al volver a la península, pues el Tripalowski le tenía infectado. ¡Guau, qué crack, chavales! ¡Que no lo he visto, verdad! Se encontró a unos chavales que estaban tranquilamente en la sombra de fiesta con la musicota ahí puesta y se marcó, pues bueno, lo que te estoy diciendo, el Tripalowski Business. Esta semana hemos podido ver también al Romeo Fitness, conocido como Juan Faro, desbloquear una nueva skill, un nuevo medio de transporte para, digamos, llegar de manera más efectiva a cubrir la gran demanda que tiene con todas vuestras novias. Las vuestras, las mías no. Dios, quiero coger sus patinetes. Bueno, conseguido. ¡Jajaja! ¡Haya va, hostia! ¡Anda, que fripas esto! ¡Más fripas! ¡Qué fripas! Ahora sí que tiene frío, ¿eh? Bueno, no tanto. En misas anteriores hemos podido comprobar como la cruzada de los Natis, comandada, liderada por la Nati Pandi, soltó una especie de profecía. Algo así como que los gimnasios están inundados por camellos con riñoneras que, digamos, te van a ofrecer un 2x1 en chuches, en puñales aquí sin deceta. Te apuñadas el hombro, Zorrete. O que vaya a un gimnasio y se les acerque un tío con la riñonera y les diga, haz esto que no te va a pasar nada. En serio, lo pintaban como que sí, que tú vas por el gimnasio tranquilamente, que vas a preguntar si le queda mucho al tío en el pec-deck y detrás del pec-deck está escondido ahí uno con una riñonera. La riñonera. La cosa es que yo hice un poco de coña por esta situación, diciendo que lo pintáis muy grave. Y la cosa es que esta semana un zorrete me pasó una filtración y unas imágenes donde podemos ver que los hay. Es la meca de la irreverencia. Nosotros llamándoles locos, exagerados, sectarios, qué riñoneras y qué hostias. Y los hay. Enlazamos ese integrante del bando de los puñales con riñonera que vende chuches no cristianas con Roberto Amorossi. Sí. Roberto, ¿qué pasa? ¿Cuándo vas a salir de este bucle? Es que no te quiero sacar más, pero es que de verdad, que es que te tengo que sacar. ¿Sabéis que Roberto Amorossi es ya...? Uy, es que yo creo que la mitad de esta casa es suya. Roberto, ¿qué quieres? Te doy, yo qué sé, a menos la rueda de un coche. Le puse unas Michelin hace poco, ¿eh? Le puse unas ruedas, Dorrete, que cuestan más que el coche. Yo tengo un coche viejo, tengo un coche del 2004, un coche que un valor de mercado no vale ni un duro, pero le puse unas Michelin que cuando me pasó la factura digo, pero eso es que literal que vale más que el coche. Me pegaron una clavada por las Michelin que te cagas. Roberto, ¿quieres unas Michelin o qué? La cosa es que Roberto Amorossi, nuestro querido comandante de la Natipandi, ha hecho un vídeo, película, podríamos llamarle, Titanic es corta a su lado. Un vídeo de más de una hora defendiéndose de las múltiples acusaciones o de los múltiples flechazos que recibe. Y yo, claro, podría aquí sacarme la mentalidad de tiburón y haberme visto el vídeo entero y sacarte aquí un resumen que te cagas y monetizarlo y decir, nos vamos, nos vamos a Ibiza. Pero es que no, de verdad. Me gusta el dinero, pero no tanto, Roberto, yo no voy a ver eso, ¿eh? La cosa es que sí que hay una parte que me implica directamente, porque a ver, no lo he visto entero, pero obviamente lo he troceado un poco por si había un poco de carnaza. Y dije, ¿cómo? Porque Roberto ha hecho un vídeo que es algo así como, yo te lo resumo, Zorrete, es como una hora en modo, en papelón, ¿eh? Este tío es actor, ¿eh? Roberto Amorossi es líder y actor si le da la gana. Porque ha metido el típico papelón de cordero de gollao. Este tío cuando le da la vena es súper agresivo, súper hiriente, fuego por aquí, fuego por allá, cuchillos, es que de verdad, sería como Atila el 1. Pero cuando le interesa, de repente es un cordero de gollao. De verdad, a mí me encanta. Pues hoy ha tocado el, pum, vamos a contestar, súper así, súper calmado, un papelón de la hostia. Roberto, para el que te conoce, sabes que eres un actor de la hostia. Entonces, en modo, corderito de gollao ha explicado muchas cosas. Entre una de ellas, la parte que dice que cuando se da la oportunidad de responder dudas, inquietudes o acusaciones en un debate cara a cara, que luego ese vídeo desaparece. Bomba de humo. Cuando se me pide hacer un debate, pues yo entro al debate, contesto todas esas cosas y resultado es que tiempo después se retira el vídeo. Y esto es cierto, Zorrete, yo te lo digo mirando la cara, Zorrete, yo no te miento. Esto es cierto, ese vídeo ha hecho bomba de humo y yo soy el responsable. Lo que pasa que a Roberto, después de una hora y pico, contando tantas cosas, se le olvida algún pequeño detalle. Roberto, yo lo cuento, no te preocupes. A Roberto se le ha olvidado comentar que aquel vídeo y mi marca personal, mi imagen, fue utilizada con fines comerciales de la Escuela de Culturismo Natural. Y claro, sin mi consentimiento. Y claro, sin que yo supiera nada. Roberto mandaba por correos electrónicos y algunas publicaciones o diversa publicidad donde, pues eso, sacaba mi marca, sacaba mi imagen, sacaba ese vídeo para sus fines comerciales. Lo asociaba. Vuelvo a repetir, yo no sabía nada. Cuando yo vi esto, pues obviamente no me hizo mucha gracia. Roberto, este pequeño detalle se te ha olvidado, ¿eh? Que es lo que ocurre, que en aquel momento habíamos limado muchas asperezas y aunque no me hizo ni puta gracia, pues digamos que me lo tragué, que lo dejé pasar. Tiempo después, como un año y pico, ¿vale? Que esto es dato importante, un año y pico, cuando nos empezamos a llevar mal de nuevo porque la relación de Roberto conmigo es como una montaña rusa, pues digamos que cuando nos empezamos a llevar mal de nuevo me acordé de esa sucia treta y dije que no, que en mi cara principal ese hombre no mereció estar. Y lo saqué. Roberto, a que ahora con este contexto ya no queda tan guay lo de, ah, nos intentan silenciar, no sé qué, porque además, Roberto, mi vida, mi tesoro, ese vídeo estuvo más de un año y pico, ¿por qué no cuentas que los vídeos cogen visitas antes del año, los vídeos cogen visitas en los primeros meses, luego prácticamente residual? Ese vídeo cogió prácticamente todas las visitas que tenía que coger, entonces no lo digas como, nos silencian, lo quité al año y pico, pero a que no te ha dado por contar toda la historia, con todos los detalles, poniendo en contexto. Roberto, nosotros no tenemos nada que esconder. Nosotros no tenemos nada que esconder. Vale, chicos, pasemos ahora a un entrando un poquito más suave, un poco más divertido y menos guerrillero. Hemos encontrado, de verdad, al clon de Marquinos. Vosotros sabéis que a mí los clones me encantan. Vosotros, por ejemplo, cada vez que veis un calvo decís que es papizorro. Aunque el calvo sea feo a más no poder, papizorro, hay veces que le habéis metido foto robada, que eso no podéis hacer, cabrones, a un pobre calvo de espaldas en un bar. Me lo mandáis y me decís, papizorro, catías en cuenca. Y todo porque el señor es calvo, es que no teníamos nada más en común. Entonces, el mayor generador de clones soy yo, porque estáis tolocos. Pero, Mr. Marquinos, esta semana tiene un clon que te caga. Ese tío, tú podrás decir lo que quieres, pero es que tiene los mofletes esos, la cara esa redonda de Doraemon, ¿no?, que tiene Marquinos. Ese tío tiene la cara de Marquinos, yo no os he explicado lo mejor, pero tú entiendes que son iguales. Además que está bastante mamadísimo y creo que es también de la comunidad fitness. Pero, señor, no te conozco. Pero, ¿quién coño eres tú en el fitness? Esta semana, chicos, también hemos visto a Adria Airlines, antiguo gul dureta de la Nati Pandi. Además, era un estandarte, era como, madre mía, era como Aquiles. Aquiles para los griegos, Aquiles para los mirmidones. Adria Airlines era el Aquiles. A día de hoy debe ser un powerlifter, que son estos que levantan cosas pesadas del suelo. La cosa es que subió una historia, dándole ahí al pecho banca, ¿no?, inflamando las buenas merluzas y podemos observar de fondo a un chaval, a un chaval que me cago en la hostia. Para empezar, el chaval se le ve que muy diestro no es. Zorrete, ¿qué nos prometedme con la gente? Pero seamos realistas, muy diestro no parece. El chaval, es que es como que, es que, es como una persona que se está ahogando. Es como una persona que se está ahogando lentamente. Vemos a un chaval que se le está yendo la barra al cuello y podemos observar que, a ver, el amigo buen spotter no es. O sea, el chaval no es muy diestro y el amigo buen spotter tampoco. Es que entre uno que se ahoga con la barra, o sea, en el cuello y el otro que no le ayuda, dices tú, es que entre los dos no sacas nada de ahí, ¿eh? La cosa es que este chaval demuestra a la perfección que duele más las heridas en tu orgullo que en tu físico. Sí, porque el chaval, después de haber besado el suelo, digamos que hace como si no ha pasado nada y se apoya tranquilamente. Todos sabemos que por dentro tiene un volcán, un volcán que se llama vergüenza. Ese chaval se está muriendo de vergüenza. Porque encima, cuando a ti te ocurre una cosa de estas, tú sientes como que todo el mundo te ha visto, aunque en realidad no te ha visto todo el mundo. En realidad la mayoría han sudado de tu polla. Pero tú tienes el bochorno porque tú sientes que todo el mundo te ha visto caer y besar el suelo. Y disimula como que no ha pasado nada. Chaval, no disimules que te hemos visto. Y el spotter ese, mándale a tomar por culo, a la ducha, para casa, a ese spotter, ¿qué le pasa? ¿He venido con ritmo hoy o qué? He venido descansado de las vacaciones, ¿eh? He venido bastante, bastante fresco como una lechuga. Chicos, continuamos. Bueno, chicos, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Vamos a hablar de un temita que está bastante candente porque la Joan Pladelismanía no acaba. Cuando una persona explota en redes, cuando una persona tiene mucha repercusión, cuando una persona tiene mucho éxito, ocurren varias cosas. Por un lado, el éxito ofende, el éxito molesta, por lo cual aparecen muchos detractores, pero por otro lado, el éxito es como la miel para los osos, que atrae a muchas personas. O sea, ¿tú crees que hay mucha gente que se está aprovechando del tirón de Joan? Sí, claro que sí. Pero descaradamente. Por supuesto. Se hayan acercado justo ahora en la vorágine. Sí. Es que hay que caer en cajón. O sea, tampoco hace falta... Ya. Recientemente se está hablando mucho de la cantidad de personas que han entrado en la órbita de Joan Pladelismanía a raíz de su boom y de su explosión. También se está hablando mucho de la tremenda promoción que está recibiendo Joan Pladelismanía por parte de la NPC, en detrimento quizás de otros competidores. Que sí, que conozco la historia, que el mundo no es justo, que si eres el mejor, acaparas más. Que si eres más mediático, acaparas más. Que yo cuando comento estas cosas no lo digo en plan queja progre. Lo comento porque es una realidad. Pero esto es una realidad, está recibiendo una promoción muy grande por parte de la NPC que a algunos competidores se les ha hecho bola. Esto es lo que ocurre, que esto es un noticiero, hombre. Volviendo a todos esos interesados que han entrado en la órbita de Joan Pladelismanía, que parece un planeta, voy a hablar un poco de esta situación y voy a hacer un poco de abogado del diablo. La cosa es que quiero dar mi opinión personal y mostrar una visión más amplia o compleja de esta situación. Bueno, interesados, redes sociales, chupipandi, natipandi, dorripandi, todo este ecosistema que tenemos en esta maravillosa comunidad, que está muy lejos de ser perfecta, pero es lo que tenemos. A la pregunta, ¿hay interesados? Me cago en la hostia bendita. Así, a modo de resumen, de spoiler, la comunidad de fitness o las redes sociales en general será posiblemente el sitio más superficial, el sitio más falso y el sitio donde el interés campa por doquier, campa a sus anchas. Es el ecosistema más falso allí donde los haya. ¿Por qué es falso? Pues porque son falsas las relaciones entre muchos bitfluencers y son falsos los perfiles. Quiere decir, no solo hay falsedad entre personas, sino que mismamente muchos perfiles van aderezados como de una alegría, una positividad que te cagas, el éxito personificado y luego pues les conoces en persona y dices tú, menudo ñu. Yo a más fitfluencers en persona conozco, mi opinión es menudo ñu. Tú dirás, seguro que piensan lo mismo de ti, ya te lo digo yo. Yo menudo ñu también, pero yo qué sé, es lo que hay. También os voy a decir una cosa, las redes sociales hay mucha falsedad porque vivimos en una sociedad bastante falsa y bastante egoísta, ¿no? Porque ahora, claro, ahora todos echan mirada a las redes sociales, pero las redes sociales están lideradas por personas. Que esto no es un problema de las redes sociales, el problema es aquí de las personas, claro, para que las redes, para que multiplica ese lado chungo. El tema colaboraciones, en mi opinión, tiene que existir una especie de equilibrio. Ambas partes tienen que salir ganando. Para mí, el interés no está mal cuando ambas partes salen ganando de una manera relativamente equilibrada. Porque tampoco nos vamos a mentir, todos de alguna u otra manera somos interesados. Ya sea económicamente o de la manera que sea, pero todos, incluso inconscientemente, somos interesados. En mi humilde opinión de calvo o loco, para mí las colaboraciones tendrían que ser equilibradas y orgánicas, porque algunas veces se esfuerzan mucho. Te voy a poner un ejemplo de mis colaboraciones más sonadas. Yo, con el señor Dufour, conocido como Duffy, ese villano bastante favorito, pues es una colaboración que a mí me gusta mucho porque ambos salimos ganando. Digamos que yo hago un vídeo por el cual gano dinero y él tiene un gran escaparate para sus intereses como entrenador personal. Entonces, él gana y yo gano. También es importante señalar que estas colaboraciones han venido de manera orgánica, sin forzar demasiado, habiendo química entre los dos. Porque otra cosa que suele pasar es que a lo mejor te proponen una colaboración donde tú también puedes salir ganando, pero tú nunca has hablado con esa persona y de repente te escriben y te escriben un poco modo peruche, te escriben modo perrito, modo bebé, modo demasiados apelativos, cariñosos, muchos emoticonos y mucha purpurina. Se te acerca y te habla por primera vez y parece que te quiere mucho y aunque tú salgas ganando también de esa colaboración y puede que te rente, ya eso es un poco como... A eso me refiero con orgánica, sin forzar, dos personas que ya tienen cierta simpatía, pero esos que se acercan así en plan unicornios, joder, aunque salgas ganando, de verdad que a mí no me gusta, ¿eh? Yo prefiero que la gente me venga y me diga, te propongo esto, tú ganas esto, yo gano esto, ¿qué te parece? Y aunque sea la primera vez que hablemos, que tú puedes pensar, qué frío, empresarios, a mí eso me gusta, pero a mí que me vengan con adulaciones, apelativos y mucha purpurina, porque créeme zorrete que esto ocurre mucho y da diabetes, de repente eres el mejor amigo de alguien y tú no lo sabías. Primera vez que hablas con alguien y eres su mejor amigo. Volvamos, chicos, al tema de Joan. Joan es más listo de lo que parece y no le estoy llamando tonto para nada, lo que pasa que a él le gusta como parecer menos listo de lo que es. Ya lo hemos visto algunas veces con ese doble sentido que le da a los titulitos, pero luego sale quejándose de que se pregunte sobre química, le ofende, ¿no? Que le pregunten sobre química cuando le preguntaban, pero luego él jugaba con ese doble sentido para rascar más visitas, entonces era un poco como, Joan, hay que centrarse. Entonces, como Joan es bastante listo, Joan sabe que su valor en el mercado actualmente está muy alto y Joan sabrá filtrar a los chupasangres. A Joan se lo ha visto recientemente con Stick, con Madelman, con Juan Paro y con nuestro querido Borja Janbel. Un Borjita que está a tope, está con el gas, 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 que no para, de hecho ha sacado un libro que yo me lo voy a comprar. Zorrete, no te estoy mintiendo, no es ironía, me lo voy a comprar. Ni de coña. Costaba creo que 30 pavos y encima está ahí en Andorra. Borja, por favor, ¿y España qué? ¿Otro culturista andorrano? Borja, justo sacas el libro y te vas a Andorra. Es que vaya bribón. Borja está a tope con el gas, gas. De hecho ha subido una publicación para darle en todos los morros a todos aquellos detractores que se metían con sus piernas. Que no son pocos, sé que este señor en las páginas de memes ha sido como una diana muy recurrente. Pues ha mejorado mucho sus piernas y está ahí mostrándolas porque a la gente cuando ha sido muy atacada le gusta reivindicarse. Y yo esto lo entiendo, poniéndome en su piel lo entiendo. Poniéndome en su piel su novia sacó un libro titulado bajo mi piel. ¿O soy un genio o lo tengo preparado? No lo tengo preparado, pero soy un genio entonces. La cosa es que estas colaboraciones con Stick, con Madelman, con Juan Faro y con Borja Sanfélix para mí son orgánicas. O más que orgánicas podríamos decir que hay un claro win-win. Porque Joan Prader se está sacando vídeos gracias a ellos y son personas que tampoco necesitan una promoción como si no les conociese nadie. Obviamente una promoción nunca te va a venir mal, pero no son personas que la necesiten como tal. El caso más señalado quizás ha sido el de Borja Sanfélix, ¿no? Que la han puesto como si fuera al máximo interesado. A ver, lo que ocurre con Borja Sanfélix que es un poco, es un poco bro. Con el temita este del gas, gas que parece un mechero, con el temita este de la motivación que lleva en ese cuerpo, pues es el típico bro que si vas a su casa a grabar con él o quedas con él en algún sitio, 300 historias pues caen rápido. Te acaba de conocer y a lo mejor ya sois mejores amigos sin que tú lo supieras. Vais a lo mejor también a un entierro y yo que sé, también está todo motivado con el gas, gas. Está ahí el cura con el entierro y el otro con el gas, gas. Es el típico bro y el típico motivado que le encanta exagerar todo y hacer parecer como que sus vidas son, 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 vamos, la polla. Elvis Presley tuvo una vida de mierda al lado de estos tíos. Pero una cosa es que él sea un bro de manual y otra cosa es que sea un interesado y que sea un chupasangre, que en este caso yo creo que no. La capacidad que tengo de atizar a alguien pero luego curarle y sanarle las heridas es magistral. Yo no creo que Borja sea un chupasangre porque si echamos la vista atrás Borja estuvo invitado en el podcast de Joan y francamente yo no creo que se autoinvite al podcast, por lo cual supongo que fue Joan quien le invitó. Y todo esto fue antes del tremendo boom de Joan como cultureta, antes de que estuviera de moda, que sí que en aquel momento era conocido pero no como ahora. Entonces ya tenían contacto previo antes del boom, por lo cual ahora acusarle como interesado, pues no sé, me parece un poco injusto. Sobre Stick, pues chicos, muy sencillo. Stick es un auténtico titán de YouTube. Stick es una persona que tiene unos números muy por encima de Joan en YouTube, por lo cual aquí no tiene sentido ni siquiera plantearlo. Colaboración con Madelman, el que conozca un poco a Chema, esto ni se lo cuestiona porque Chema es una persona bastante especial. Chema tiene una especie de mundo integrado en su ser que va a su puta bola, va a otra frecuencia. Eso es algo curioso. Yo conozco a Chema personalmente y a este tío le suda la polla todo. Este tío de verdad, yo creo que se levanta de la gama porque tiene que comer, pero a Chema le da igual la vida. Por cierto, en la publicación de Joan con Madelman aparece un Gref bastante salvaje señalando que por algo se empieza. Vale, colaboración con Juan Varo. También se han juntado recientemente para entrenar en ese gimnasio privado del señor Romeo Vines y bueno, quiero dar mi opinión. Lo bueno de esta opinión, chicos, es que yo vivo dentro de esta burbuja y digamos que os puedo sacar aquí entresijos, curiosidades y secretillos. Y de esta manera mi opinión creo que tiene un poco más de peso. Entonces voy a contar mi experiencia personal con Juan Varo. Y fíjate que yo no me caso con nadie que te voy a señalar que a mí muchas cosas de Juan Varo no me gustan y no me va a poner a enumerarlas porque no es el vídeo, pero a mí muchas cosas de este señor o de las cosas que hacen no me gustan o no son afines a mí. Ok, eso de antemano. Pero este señor te podrá gustar más o menos, pero es un tío que va bastante de frente. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo le propuse hacer la entrevista, vale, una entrevista que ya la tenéis subida en el canal, él me iba dando largas, pero es un tío bastante sincero. Porque él me decía, vamos a posponerla un poco porque así coincide con un lanzamiento o un sorteo, creo que era, que iba a hacer. Entonces de esta manera con la entrevista iba a tener un poco de repercusión para sus intereses personales. Y a mí cuando una persona es tan sincera y me dice, vamos a esperar un poco más por esto, tú ganas una entrevista y yo gano un poco de visibilidad, pues a mí sinceramente me podrá gustar más o menos, pero cuando me van de frente a mí me gusta. Entonces Juan Varo, interesado, dudo mucho que sea porque es una persona que te dice las cosas abiertamente. Entonces a la pregunta del título, ¿tiene Joan Pradales interesados tras sus espaldas? Pues obviamente sí, lo que pasa que todas estas personas quedarán en la sombra. Joan, que no es tonto, estará haciendo un filtro que te cagas y estará cogiendo las colaboraciones que le renten. Además, zorrete de mi corazón, si analizas un poco, Joan ha estado de viaje recientemente y esto cuadra mucho más con el hecho de pensar que quizás él de antemano ha ido organizando estas colaboraciones más que pensar que se le han ido animando a él en su viaje. Y bueno chicos, hasta aquí está Misita comentando un tema bastante candente que se ha hablado bastante, se habló en mi entrevista con Estepa y luego también muchos feedfluencers en diversas historias en Instagram han estado comentando este tema, ¿no? que parece abusivo. Y me apetecía chicos dar mi opinión. Chicos, muchas gracias por apoyar a Papi Zorro, espero que os haya gustado muchísimo la misa, nos vemos esta semana, yo creo que el miércoles porque traeré alguna cosita especial, como siempre. Y chicos, aptes de iros si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau.